Y este día ya el Ministerio Público ha emitido requerimiento fiscal contra el exalcalde de Nueva Armenia, Francisco López, acusado de asesinar a su esposa y que luego intentó suicidarse. Más detalles con Pablo Martínez sobre esta noticia que aconteció el fin de semana. Buenas tardes compañeros en estudio y a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de Impacto BTV en compañía de Lorena Calix, portavoz del Ministerio Público, porque se ha emitido requerimiento fiscal contra el exalcalde Francisco López, quien asesinó a su pareja, a su esposa hace algunos días, pero que sea Lorena que nos dé los detalles acerca de este requerimiento, Lorena. En efecto, la Fiscalía de Delitos contra la Vida ha presentado un requerimiento fiscal contra Francisco Roberto López, esto por considerarlo autor directo del asesino del femicidio en perjuicio de Brenda Griselda Vásquez. Esto lamentablemente se dio el pasado sábado 22 de febrero en una localidad del municipio de Nueva Armenia. Con esta acusación, pues el Ministerio Público actúa en representación de la víctima y de su familia, por supuesto, y con ello además ha peticionado al juez competente, se desarrolle la audiencia de declaración de imputado, misma que aún está siendo considerada en virtud de que el imputado se encuentra siendo asistido en un centro hospitalario, bajo la guarda de la policía, por supuesto, pero sobre todo bajo el criterio médico que aún no nos da, pues, luz verde para que esta audiencia se pueda desarrollar. ¿En base a esto todavía no se podría agendar entonces el proceso de la audiencia? Claro, estamos a la espera de que el médico que le asiste pueda efectivamente establecer que hay condiciones por parte del municipio en cuanto a su estado de salud para que se desarrolle con las formalidades que la ley dispone la audiencia de declaración de imputado. Si nos repite la edad que tenía, que tiene este alcalde. Según su identificación, él tiene ochenta y dos años, sin embargo, esto y para aclaración de la población, de ninguna manera exime el hecho que tenga que responder por la acusación del Ministerio Público, ahora que se le considera responsable del delito de femicidio. Por supuesto que tendrá que ser vencido en juicio, ¿verdad? Y nosotros aportar las pruebas suficientes en su contra para que este caso no quede en la impunidad. Lorena Calix, que nos da las declaraciones acerca de este requerimiento fiscal emitido en contra de este exalcalde de Nueva Armenia de nombre Francisco López, quien el sábado, como nos expresó ella, asesinó a su pareja que tenía básicamente más de cincuenta años de distancia en cuanto a edad. Este es mi informe. Yo retorno con ustedes a los estudios principales. Buenas tardes.